Asterio, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el gasto. Yo no exijo nada. ¿No? ¿Qué te falta? ¿Te falta algo? Estoy encantada aquí. No, el tiquismiquis de cortito, el hambriento del diputado Barrachina. Tú estás bien. Yo estoy como, con la fe blanca, con la chilena de Bailia. Estoy encantada. Otra, otra, qué tal, de verdad. Bueno, estamos rodeados. Bueno, yo creo que los políticos europeos no quieren que afrontemos uno de los grandes problemas que tiene Europa, ¿no? Y es que si quiere defender su modelo de civilización, se tendrá que tomar medidas frente a aquellos que nos quieren imponer otros modelos, otros sistemas políticos, que son enemigos de la libertad y que, además, en algunos casos radicales, promueven aniquilar al que no piensa como ellos. El salafismo en Europa no solo está en Bélgica, en Francia, sino también está en España. En España no nos cuentan cuántas mezquitas salafistas hay, pero hay doscientas y pico, en Cataluña especialmente, ni nos cuentan cuántos centros de culto hay. En Madrid hay centros de culto donde se propagan las ideas salafistas. Y yo creo que urge que los políticos se pongan de acuerdo para cerrar las mezquitas salafistas donde se propaga el odio, como proponemos en Vox, echar a los imanes que propagan el odio y que difunden estas ideas el salafismo y, además, acabar con la ola de los falsos refugiados con los que también se cuelan terroristas, como hemos visto. Aunque los grandes focos radicales son las segundas generaciones en España de marroquíes, concretamente. Y eso es lo que dicen todos los estudios que se han hecho en los últimos años. Por supuesto que acometer el problema de las cárceles no puede ser un foco de radicalización, y lo está siendo. Y gracias a que tenemos una Guardia Civil excelente y una Policía Nacional excelente, preparadísima con los años que hemos sufrido de terrorismo, hemos podido evitar muchos atentados. Pero la realidad es que esto no sabemos cuánto tiempo va a ser así, y hay que preparar a la sociedad. Hay que preparar a la sociedad porque la realidad es que es algo que tenemos, lo tenemos delante, y más vale que dejen de ocultárnoslo. Porque para hacerle frente, para tomar medidas, también hay que concienciar a la sociedad de que esto es un problema real, y el buenismo no nos lleva a ningún sitio. El buenismo no nos lleva a ningún sitio. Y todos nuestros políticos están en el buenismo, nos tratan como a niños. Nos quieren ocultar una parte como si no tuviéramos la madurez suficiente para afrontar esto. Y lo que pasa es que los inmaduros son nuestros políticos, que no se atreven a tomar medidas y a contarle a sus votantes que hay que tomar medidas con firmeza y con determinación, pero para protegernos, nada más. Para protegernos sobre unos que vienen a atacarnos. Y aquí los que atacan son ellos, nosotros somos las víctimas. Y sí, sí que tiene que ver con el Islam, el Islam radical. Y hoy nuestros políticos no lo quieren decir. Es una visión radical de una religión, es el islamismo radical. Eso es el salafismo. Y nuestros políticos no le quieren poner nombre de islamista porque tienen miedo. Piensan que les van a acusar de estar acusando a una religión. Claro, pero es que da la casualidad que, por ejemplo, hoy en Lieja, vuelven a decir Alá es grande. Y matan en nombre de Alá. Claro, el asesino ha matado profiriendo este grito. No engañemos, no engañemos. No engañemos a la sociedad, porque flaco favor estaremos haciendo a España. Bueno, venga, a ver, y concluimos. Bueno, Gonzalo, una cosa que es evidente, nosotros creemos que la libertad religiosa se tiene que respetar, pero le está claro que favorecer una inmigración ilegal o no ponerle control, que es lo que está pasando en España, pues favorece que entre gente de la que no sabemos nada. Si este fin de semana han entrado 500 en patria... ¿Por qué se favorece la inmigración? Yo es que no estoy de acuerdo. Si no se controlan las fronteras como se tienen que controlar... Yo no creo que el gobierno favorezca, el gobierno del Partido Popular de Rajoy si no se controla las fronteras es evidente que tendremos menos conocimiento de quiénes están entrando. Entonces una política firme y fuerte de control de fronteras nos podrá ahorrar, nos podrá dar por lo menos información de quién está entrando y quién no. Y podremos nosotros elegir, además, que queremos que... ¿Y esa política cuál es? ¿Vayas con concertinas? No, por supuesto que vayas, claro que sí. ¿Con concertinas? Yo creo que tiene que haber vayas. Pero ya las hay. Y muchas vayas, porque claro que sí que tenemos que defender nuestras fronteras. Pero que hay en Ceuta y Melilla, que no entiendo la pregunta. Claro que tenemos que defender nuestras fronteras. Pero además yo creo que hay que exigir una integración. No puede ser que seamos tan incoherentes de estar todos saliendo el 8 de marzo a exigir la igualdad del hombre y la mujer y luego permitir que los barrios, las mujeres, vayan cubiertas y que puedan salir solo a unas horas y otras no. Eso es incoherente, ¿no? Con los valores que defendemos nosotros de la libertad y de la igualdad de la mujer. Entonces debemos exigir los valores. Está claro que hay un debate interesante en torno a eso. Eso no se está exigiendo. Luego, no es normal que nosotros retrocedamos en nuestros valores, por ejemplo, en los colegios de los niños, donde ahora se impone y se exigen un menú jamal y además, después del Ramadán, exigen horarios distintos en el examen de selectividad, en el Ramadán. ¿Por qué? ¿Nosotros nos ponemos a... ¿Eh? ¿Nosotros a las 12 rezamos el ángelus? ¿No? ¿Por qué tenemos que cambiar? ¿No? ¿Por qué se tiene que cambiar el examen de selectividad? Esto se ha pedido este año. Además, no sé por qué, Gonzalo, en las obras de construcción tenemos que recibir una carta de la patronal de construcción diciendo, este año y el anterior, que a partir de las 12, por favor, no hormigonemos en Ramadán. Que no hormigonemos. Que cambiemos nuestro horario y hormigonemos de 8 a 12. ¿Por qué yo tengo que dejar de hormigonar de 12 a 5 de la tarde? ¿Qué problema hay con hormigonar? Porque hace mucho calor y como están en ayuno, no sé qué. Entonces nos cambian los horarios de hormigonado. Claro, nosotros retrocedemos en todo lo que defendemos. Y, por cierto, y además, de verdad, no es tan lejano. Yo he tenido dos detenidos en dos obras distintas. Uno eran dos pladuristas en una operación en Cebreros que desaparecieron y fueron detenidos y eran yihadistas. Y otro era un pulidor de suelos que apareció. La verdad, te lo vi en el telediario. El día anterior me estaba haciendo un suelo de hormigon pulido. Entonces, cuando de repente ves, claro, efectivamente, estos no se integraban. No querían comer con el resto cuando comíamos todos juntos en la obra. No querían dirigirse al resto. Y se hacía todo lo posible por integrarles. No querían. No querían. Entonces, es un tema mucho más cercano de lo que pensamos. Y hay que tomar medidas. Benjamín, telegráfico, por favor. Bueno, lo que es claro es que nuestros políticos, en vez de estar haciendo frente a los separatistas y a la grave crisis que tiene España como nación, están egoístamente pensando en sus propios intereses. Entonces, tenemos a Pedro Sánchez, que es un irresponsable, que nos pone una vez más en manos de los separatistas. Pedro Sánchez no tendría oportunidad de hacer esta irresponsabilidad si el Partido Popular hubiera hecho un ejercicio de quitarse la soberbia y un ejercicio de limpieza, porque no son dos alcaldes. Esto es algo más generalizado, la suma de Zaplana, de Arpegio en Madrid, las fotovoltaicas en Valladolid, de Gürtel, de Lezo, de la segunda parte, los papeles de Bárcena, etcétera, etcétera. Si el Partido Popular hubiera hecho un ejercicio de limpieza y se hubiera quitado la soberbia, probablemente los españoles no hubieran tomado esta moción de censura en 46% que la apoya. Por otra parte, tenemos a Podemos y a Ciudadanos siempre en sus intereses oportunistas, y hablando de elecciones, no están hablando de lo que le interesa a España, están hablando en su oportunidad para saltar al poder. Esto realmente, por lo que nos aleja a los españoles, es de nuestros políticos, cada vez nos sentimos más lejos, porque vemos que no están dando prioridad a España, están hablando de lo suyo. Uno no quiere perder el poder para no ser preimputable, el otro quiere ser presidente a toda costa, el otro quiere sus elecciones, y eso a mí me avergüenza. Y por otra parte, a mí me escandaliza cada vez que oigo que los políticos crean puestos de trabajo, que los políticos crean... Crean condiciones. Por eso. Rajoy no ha creado ni un puesto de trabajo, los puestos de trabajo los creamos los españoles trabajando, y las empresas contratando, etcétera, etcétera. Con reformas laborales, con... Claro, sí, sí, otra cosa es que sean las condiciones. Es que tenemos mucha tendencia a decir que fulanito crea los puestos de trabajo. No, no, aquí los políticos no crean ni un puesto de trabajo. En todo caso, lo que hacen es quitarnos las ganas de contratar. Porque ahora las empresas que estábamos animándonos a contratar, estábamos viendo por delante unos meses que a lo mejor podían ser de cierta estabilidad, vemos con perplejidad y con vergüenza como nuestros políticos se enzarzan. Y todos, todos, porque si no hubiera sido irresponsable el Partido Popular también, no hubiera sido vulnerable. Es vulnerable hoy porque no ha hecho lo que tenía que hacer durante todos estos meses. Y por eso es vulnerable, y por eso Pedro Sánchez aprovecha. Y es vergonzosa la posición de Ciudadanos también, a que va a salir por la tangente. Yo en ese gráfico no le colocaría en el sí y en el no, le colocaría en no se sabe, ni blanco ni negro, salir por la tangente. Porque es lo que va a decir el jueves. Lo que le interese, como rédito electoral. Claro, y estamos otra vez en manos de los separatistas y el PNV, el PDCAT, no van a tener ninguna duda en aliarse para sacar la mayor tajada y hacernos una vez más, bueno, pues una jugada. Bueno, está claro. Es que hoy creamos el doble de empleo que Alemania. Y eso a mí como español me hace sentirme orgulloso. Y creo que Rajoy debe cumplir con el mandato que le dimos la mayoría de españoles. Oye, es que el Partido Popular ganó en 42 de las 50 provincias. Y eso, pues oye, la gente debería aceptarlo. Y admitir con deportividad que nos tocó representar las elecciones. Bueno, bien, diputado, yo creo que es un tema... Si tuviéramos una economía tan fuerte, no seríamos tan sensibles a una moción de censura. Si no tuviéramos un endeudamiento tan brutal, nuestros mercados no serían vapuleados, como han sido vapuleados hoy. Y la deuda, esa deuda, la ha generado el Partido Popular desde el 2011 hasta el 2017. No, 400.000 millones, porque efectivamente las familias y las pymes nos hemos desaparancado. Pero el Partido Popular nos ha endeudado en 400.000. Ha pasado de 65% del PIB al 98, casi 99%. Claro, efectivamente, cualquier crisis nos hace sensibles, muy hipersensibles a los mercados. Porque cuando estás endeudadísimo, las bofetadas son dobles. Y esa es la política y la gestión económica del Partido Popular. ¿Quieres saber el dato? ¿Pero ha recortado mucho o ha endeudado mucho? ¿Pero quieres saber el dato? Es que nos habla siempre de los ingresos y de subir los impuestos. Nunca nos habla de cómo ajustar el gasto público. A ver, un momento, porque este es el debate, pero a mí me gustaría saber... ...qué condiciones va a poner Bildu. Pero las mismas condiciones que te pone el PNV cuando pactas un presupuesto que te dice quita el 155 y nuestro objetivo... No, es que ahora vamos... Y dice, y un nuevo estatuto, una nueva... Ciudadanía. No, para el País Vasco, si es que lo dijo el mismo día que firmó los presupuestos contra Hoy. Pero eso no se ha acordado. Que el Partido Popular no está lejos de lo que está haciendo Pedro Sánchez. Sí, está negociando con los nacionalistas, con los que quieren separar a España. Eso es lo que le gustaría a vos. Ellos lo dicen claramente. Dice nuestro objetivo, tal como nos llamamos, decía su líder, es llegar a la independencia. Y ese es el objetivo del PNV. Y el señor Rajoy también pacta con el PNV. O sea, que no estáis legitimados para hablar de la política de Sánchez pactando con el PNV. Lo que no deberíamos estar es en manos de los separatistas. Lo que aprobamos es presupuestos que te ayudan a ti. Porque los que se dicen constitucionalistas, que son PSOE, PP y Ciudadanos, tendrían que estar unidos contra los separatistas. Eso es lo que tendría que pasar. Y en vez de eso, lo que tenemos es que estáis enfrentados. Pero no puedes prohibir a la gente que vote en separatismo. Es lo que falta a nuestros partidos. O a los líderes de nuestros partidos. Y en vez de estar pensando lo que le conviene a España, están pensando en enfrentarse entre ellos. No, pero... Rocío, titular. Yo sí creo que puede pasar que no salga la moción y que Rajoy salga muy debilitado, aunque no salga del gobierno. Y que en verano convoque unas elecciones presionadas por los varones autonómicos para diciembre del 2018. Eso podría pasar. Ya lo han visto. Merecía que este espacio hoy, la excelencia empresarial, que es importante, Rocío, tú como arquitecta, ese proceso en el diseño de la construcción. ofreciendo este servicio, digamos, que se personaliza al cliente. Eso es importante. Sí, yo creo que eso es un servicio fantástico al cliente. Si consigues dar buena arquitectura y además sacar adelante una empresa, y encima dar empleo, y encima construir, pues qué más quieres. Porque los estudios de arquitectura tradicionalmente en España eran muy pequeños, eran artesanales, pero no conseguían ser empresas, competir. Entonces es fantástico que lo hayan enfocado así.